Milagros Marcos es diputada del Grupo Parlamentario Popular y yo creo que una de las mayores expertas en todo lo que tiene que ver con las cuestiones del campo español, de la agricultura, está en la comisión correspondiente y además es especialmente batalladora y además es una de las personas que más sabe, porque no todo el mundo tiene que entender esta jerguilla político-económica, ¿qué diablos es eso de la ley de la cadena alimentaria? Doña Milagros, muy buenas noches, ¿cómo estás amiga? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, bueno, muy rápido, la primera es obligada. Oye, tú, pobres consumidores, que joder, estos empresarios es que no tienen piedad con ellos. Esto de topar los precios por ley es una idea tan brillante que lo que no puedo entender, Mila, es cómo no se nos había ocurrido antes a nadie. Pues tienes toda la razón, la verdad es que es tan bárbara, tan bárbara, que mejor que no se le haya ocurrido a nadie antes, porque lógicamente si el que tiene que producir, el que tiene que sembrar, el que tiene que regar, está pagando veces más por la energía, por el fertilizante, por el pienso, por el gasóleo, lógicamente producir el mismo kilo de harina le cuesta tres veces más, el mismo litro de leche le cuesta tres veces más. Y a partir de ahí lo mismo le pasa a la industria, que tiene que usarlo, lo mismo le pasa a la distribución, que tiene que pagar también los transportes, la logística, salario mínimo, todos los costes han crecido. Si el consumidor no se repercute y no se está repercutiendo, alguien tiene que pagar. ¿Qué ocurre? Que si se topan los precios, como están planteando, lógicamente lo que va a ocurrir es que el agricultor no puede producir, nadie trabaja por amor al arte, alguien tiene que pagar la fiesta de los incrementos exponenciales de los costes de producción, alguien tiene que pagar que, por ejemplo, la energía solamente por el impuesto de lo que llaman la excepción ibérica haya duplicado el coste. Las decisiones políticas tienen sus consecuencias. Si hay que enfriar la fruta y en lugar de costarte cuatro te cuesta ocho, hay que vender las manzanas a cuatro. ¿Qué pasa? ¿Que los agricultores alguien se los va a pagar? Esta es la cadena alimentaria, ¿no? Lo que, esa fue la ley del Partido Popular, que el planteamiento es intentar que haya un equilibrio entre todos los eslabones de la cadena, que todos ganen con su trabajo y que no haya nadie que se enriquezca a costa del otro, porque, insisto, todos tienen que ganar y tienen un equilibrio. Este enfrentamiento que se percibe desde fuera en el seno del gobierno de coalición, con Luis Planas que dice una cosa y, bueno, pues Yolanda Díaz que dice otra y también destacados dirigentes, dirigentas y dirigentes de Podemos, ¿es real o es postureo? ¿O al final se van a tener que tragar esta medida? Les he prometido que voy a dejar de decir tacos. Esta medida estulta, que es la última que se les acaba de ocurrir a estos gobernantes un poquito desnortados y despistados que padecemos tristemente en esta España nuestra. Hoy estoy muy versallesco. A partir de ahora inauguro, ya es la última vez que se lo repito, un nuevo estilo de lenguaje. ¿La pelea real te decía milagros o es mero postureo? Es una auténtica barbaridad. Yo creo que ellos lo creen, piensan que pueden controlar los precios y que alguien, que desde luego no son ellos, van a pagar la fiesta. Pero lo que va a ocurrir es, si esto pasa, que cerrarán las explotaciones en España y tendremos que importar productos de fuera, donde se paga mucho menos por el salario mínimo, donde no se controla la calidad, donde no hay reglas de bienestar animal, donde los costes son diferentes. La pena es que quien realmente tiene la competencia, que es el Ministerio de Agricultura, ha estado 21 meses escondido. Y digo 21 meses porque hace 21 meses que tendría que haberse convocado el Observatorio de la Cadena Alimentaria. La reunión que se produjo ayer. No entendemos cómo, existiendo una herramienta que creó el Partido Popular, que es precisamente para observar el funcionamiento de la cadena, tiene obligación de hacer análisis de precios y análisis de costes de producción, porque esto no es un problema de precios. Los precios son una consecuencia, es un problema de costes. Han aumentado los costes, evidentemente aumentan los precios. ¿Qué ocurre? Que el Observatorio de la Cadena tiene obligación legal, porque lo dejó escrito en un Real Decreto del Partido Popular, de reunirse al menos dos veces al año. Lleva sin reunirse más de 20 meses. Tiene dos, muchas, muchas funciones, pero entre ellas, insisto, el análisis de costes y el análisis de precios. Entre ellas, la obligación de hacer análisis exhaustivos del seguimiento y la evolución de los precios y enviarlos una vez al año al Congreso de los Diputados. De todo esto no se sabe. Y resulta que convoca de forma extraordinaria el lunes una reunión y ha dicho que era de forma extraordinaria para que no haya actas. ¿Por qué? Porque todas las propuestas que se le hicieron… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!